El 2 de septiembre inauguramos el comienzo del mes de la primavera, con Posadas Desfile Show. Un mega desfile con 30 modelos locales, con la participación especial de Ingrid Grutke. Ingrid Grutke, embajadora de las cataratas, nueva maravilla del mundo. Hola a todos, soy Ingrid Grutke y quiero invitarlos el domingo 2 de septiembre a las 19 horas en La Costanera para que disfrutemos juntos de toda la moda. Los espero. Posadas Desfile Show, con la música de Hernán Salinas y Anaí Jiménez, finalista y participante de El Soñando por Cantar. Y cerrando el evento, la muy buena música de Los Pericos. Los Pericos, Posadas Desfile Show. El domingo 2 de septiembre a las 19 horas, en el cuarto tramo de La Costanera, entrada libre y gratuita. Invita, Municipalidad de Posadas, auspicia, el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.